Una de la mañana ya con diez minutos y le damos la bienvenida ya a nuestro panelista de las madrugadas de todos los jueves que siempre está acá al pie del cañón, haga frío, haga calor, esté nevando, esté cayendo agüita, rayos, truenos, de lo que sea, César Parra siempre llega acá, nuestro amigo periodista, escritor y especialista en temas paranormales, ya está acá instalado en el estudio de la radio. Muy buenas noches, César. Buenas noches, Giliño. ¿Cómo trabajar solito? Especialmente con este frío aquí, obviamente que te tengo que estar apoyando en el trasnoche de nuestra querida radio, Vivo Vivo. Oiga, y el tema que tenemos para esta noche es un gran tema. Lo habíamos dejado planteado, pues, efectivamente. Anunciamos el tema. Digámosle a la gente de inmediato el marco teórico. ¿Qué es lo que estamos buscando esta noche? Estamos buscando, por ejemplo, cuarteles de bomberos embrujados. Se sabe, es sabido que se guardan las prendas de los mártires de bomberos. Así que eso, obviamente, que guarda una carga. Debe ser, hay una relación entre la historia de Fantasma que se cuenta en los cuarteles y eso. Estamos buscando también incendios extraños. Hay muchas casas embrujadas en Chile donde muchas veces se ven incendios. Se ha llamado a bomberos para que atiendan tanto incendios reales como imaginarios. También estamos buscando combustión humana espontánea. ¿Has escuchado de ese fenómeno que es muy extraño? Sí, lo he escuchado. Alguna vez ha salido algo en las noticias o lo hemos podido leer en algún diario. Así que, claro, estamos hablando de personas que empiezan a arder de la nada y se consumen ellas, pero generalmente sin tocar nada de su entorno inmediato. Así que estamos convocando a todos los bomberos activos o en retiro que quieran colaborar o que nos quieran contar también, por ejemplo, claramente cómo es la tradición de los funerales de los funcionarios de bomberos que se hace de noche tradicionalmente. Todo eso es muy interesante y todo eso le va a interesar, obviamente, a nuestros radioescuchas. Así que está hecha la invitación a todos los auditores para que manden sus historias paranormales relacionadas con bomberos, con cuarteles de bomberos. A los amigos bomberos que les haya pasado algo extraño, algo paranormal cuando iban camino a apagar un incendio en el mismo incendio. Contémosle uno a los amigos para que se entusiasmen. Por ejemplo, bueno, es emblemático el incendio que ocurrió a la Torre Santa María la mañana del 21 de marzo de 1981, piso 12. Y bueno, efectivamente, un bombero, estamos hablando de don Eduardo Rivas Melo, de la 13ª Compañía de Bomberos de Providencia, muere asfixiado en uno de los ascensores. Yo te voy a decir, yo me apersoné en la Torre Santa María cuando estaba escribiendo La Guía Mágica de Santiago, mi primer libro. Y los guardias obviamente que, primero no te quieren decir nada, pero obviamente que ya echamos un poquito en confianza y me dijeron, bueno, acá es muy típico que cuando llegan chicas del aseo, chicos del aseo nuevo, preguntan, ¿hay algún problema eléctrico? No, ¿por qué? No, lo que pasa es que íbamos camino a hacer ponte tu aseo al piso 20 y me encontré con un bombero en el ascensor, que me saludo muy amablemente y no saben que están en compañía de quién sería el fantasma de este mártir de bomberos, que de hecho tiene un monolito construido a las afueras del edificio. Para la hermandad, el año pasado te cuento que nos tocó revisitar el incendio y nos encontramos con un amigo del bombero, de don Eduardo Rivas, que nos contó una historia escalofriante también, él estuvo varios años ahí como jefe de guardia en la época del incendio incluso, y él tenía un retrato del mártir Eduardo Rivas en su oficina, y un día llega un joven en el centro de Santiago y le dice, oiga, pero yo conozco a este señor, ya, ¿de dónde lo conoce? Es que ayer lo vi en la Torre Santa María en la noche, me tocó ir a hacer unos trabajos, pero ya hay que más, y efectivamente es que había reconocido en el cuadro que él tenía en su oficina en el centro, al bombero fantasma que había visto la noche anterior en la Torre Santa María. Ahí ya tenemos un caso clásico de fantasmas de bomberos. Ahora bien, por ejemplo, lo que te decía yo de estos incendios imaginarios, la famosa mansión Echeverría que queda en la calle Salvador con Fresia, que actualmente, bueno, nos he ocupado por una empresa privada, muchas veces los vecinos del sector han llamado bomberos porque ven salir fuego de las ventanas. El bombero llega solamente para darse cuenta que esto ha sido un error, que esto en el fondo ha sido algo inexplicable. Se han visto lenguas de fuego saliendo de las ventanas, pero efectivamente no ha habido ningún incendio. Algo, bueno, la mansión Echeverría tiene una larga historia de fantasmas que data de las sesiones espiritistas que hacían las hermanas Morla en compañía de Inés Echeverría en la década del 10 del 20 del siglo XX. Oiga, antes ya están llegando historias al WhatsApp de la radio, pero auditores me dicen acá en el WhatsApp que está cayendo agüita en Iquique hasta ahora. Me mandan un video incluso, y en altospicio también está lloviendo. Es que acá hay auditores que me mandan fotos de en Iquique también, me dicen. Soy guardia acá en Iquique, me dicen. Y les cuento que está lloviendo bastante fuerte. Esto no es para nada común acá, me dice una auditora que se llama Jacqueline, que está trabajando de guardia y que nos está escuchando como siempre. Bueno, siempre en esos incendios, medio de chaños, medio que se salen de la regla. Ojo con los aluviones de inmediato, ojo a cualquier desprendimiento de tierra. Hay que tener cuidado con eso. Mira, llega la primera historia al WhatsApp de la radio. Dice, hola César, aquí está mi historia. Aproximadamente el año 92, estando en la guardia nocturna, que la integrábamos cinco personas, más el cuartelero. Nos acostábamos, nos acostábamos tipo una de la mañana, dice. Al pasar un rato, comenzamos a sentir movimiento de sillas y mesas que se arrastraban en el casino que estaba a un costado de la sala de guardia. Todos despertábamos muy asustados y no entendíamos nada. Luego pechugamos los cinco, dice, nos armamos de valor y fuimos a ver qué estaba pasando. Y fuimos, dice, fuimos a ver más asustados que la cresta, dice. Ajá. Entramos al casino y todo estaba como si nada. No había pasado nada. Nos miramos y más que rápido nos fuimos a acostar sin entender nada hasta el día de hoy. Nos cuenta acá el amigo que al menos el año 92 era bombero. No sé si hoy lo sigue siendo. Bueno, le agradecemos la historia. Ojalá que nos confirme si efectivamente hay alguna ropa de algún mártir o algún objeto que haya pertenecido a algún mártir dentro del cuartel. ¿Sabes quiénes tuvieron muchos problemas también en el cuartel de bomberos? En la ciudad de Rosario, Argentina. Fíjate que pasó en el año 2010 algo muy curioso. Coincidió una lamentable epidemia, se podría decir, de suicidios en la localidad de Rosario. Más o menos cinco o seis suicidios que fueron atendidos por bomberos en su oportunidad. Bueno, obviamente que se utilizaba el carro especial para estos efectos que tiene bomberos para los rescates. Y bueno, llegó un momento en que seis funcionarios del cuartel, incluido el propio jefe de la compañía, empezaron a decir que ya no podían más con el lugar. El lugar está demasiado embrujado, no nos dejan dormir de noche, decían. Las puertas que se cierran, grito y las persianas de los camiones de autobombas se suben y bajan solas. Mira, fíjate, el jefe del cuartel decía, vamos a pedirle ayuda a la iglesia porque este lugar está embrujado. Tuvieron que recurrir a la iglesia, ni más ni menos, porque, claro, efectivamente parece que el camión de bomberos había quedado embrujado producto de esta ola de suicidios. Esto en el mes de junio del año 2010 en la localidad de Rosario, Argentina. Mira, llega otro mensaje al WhatsApp de la radio, más cinco seis nueve quinientos cuarenta, quinientos cuarenta y tres treinta y dos. Soy conductor cuartelero de la segunda compañía de bomberos de Conchalí. Mi casa está dentro de la compañía de bomberos y sobre mi casa está la sala de sesión. Y siempre escucho pasos entre las dos y las cuatro de la mañana. A veces se escucha jugar al dominó en el casino. Y cuando voy a ver quién es, el que está jugando dice, está todo apagado y los dominó están adentro de la caja. ¡Oh, qué buena historia! Eso pasa en la segunda compañía de bomberos de Conchalí. Cerquita acá. Eso, que quede constancia de cuál es la compañía. Oye, a todo esto, recordar también lo que pasó en el terremoto del 2010 en Concepción. ¿Te acuerdas de esa famosa voz de una niña que combinaba a los bomberos en medio del terremoto a que salieran del cuartel rápidamente? Y de hecho, efectivamente, se cayó el muro principal del cuartel. Es decir, si esta niña fantasma, si esta mujer fantasma que se escucha claramente diciendo salgan, no hubiese actuado a tiempo, es posible que hubiésemos tenido que lamentar más baja en Concepción producto de algún accidente en el cuartel. Mira, acá me dice otro auditor. Jaime, en el ex congreso, donde estaba la iglesia de la compañía, dicen que en los subterráneos todavía se escuchan los gritos de quienes murieron en el incendio. ¡Oh, me hace absoluto sentido lo que nos cuenta nuestro amigo por dos motivos! Porque, de hecho, todavía, tú sabes que en la testera del Salón de Honor del ex congreso nacional, desde ahí surge un pasadizo secreto que va a dar a lo que era la antigua iglesia de la compañía, a los subterráneos, y a su vez a la Catedral de Santiago. El incendio de la iglesia de la compañía, cabe señalar, cabe recalcar, que es el incendio con más víctimas en la historia de la humanidad que haya acontecido en un espacio cerrado. Fueron más de 2.000 víctimas que, bueno, que murieron ese día en el trágico incendio de la iglesia que la compañía el 8 de diciembre de 1863. Mira, nos escribe Claudia, me dice, cuando tenía 14 años, mientras mi mamá estaba trabajando en su clínica veterinaria, yo y mi hermana estábamos en nuestra pieza y prendimos una vela aromática. Mi hermana de 10 años se quedó dormida y yo salí a escuchar música. La vela empezó a quemar la pieza. En ese intertanto entra al trabajo mi mamá una pareja de gemelas, vestidas con una túnica celeste y le dicen, señora, su casa se quema. Mi mamá corre a la pieza, tira lo que se estaba incendiando por el balcón y salva a mi hermana. Llegan los bomberos y se llenó de gente. Y mi mamá pregunta, ¿dónde están las gemelas que me avisaron del incendio y que salvaron nuestra casa para darle las gracias? Y todo el mundo le dijo, ¿qué gemela? No hemos visto a nadie más acá. Oh, wow. Y dice, Claudia, aprovecha para mandarle un saludo, dice, ella trabaja en la Escuela Holística Santa Rosa, que están de vacaciones de invierno. Un saludo para todos ellos. Bueno, sí, pues, el tema nos sale al paso el tema de las gemelas. Hay que decir que, de hecho, el mismo Stanley Kubrick en El Resplandor aprovecha la imagen de las gemelas también para asustar en una famosa escena de la película. ¿Te acuerdas cuando va este niño en su chiciclo y se topa de pronto con las dos gemelas al fondo del pasillo? Una imagen clásica de la película El Resplandor. Mira, Pablo también nos escribe desde Puerto Montt y me dice que a esta hora el camino a Calbuco, a Pargua, hay mucha neblina, está muy espesa, me manda fotografía. La verdad que visibilidad casi nula. Y en sectores de Talca, nos dicen audidores también, hay nieve, así que está... Es demasiado el frío. Pero en Puerto Montt, mira, no se ve nada. Casi parece una historia de miedo. Claro, qué bueno que estemos dando la advertencia para no darle trabajo justamente a nuestro amigo bombero. Sí, pues. Mira, también acá nos escribe Luis Guerra, que es de Curicó, me dice. No es Juan Luis Guerra. No, no, es Luis Guerra, de Curicó. Dice, mi padre fue sepultado hace poco y en esas coincidencias, dice, en el cementerio municipal de Curicó, fue sepultado en el mausoleo, dice, renovado de la Unión de Artesanos. Fue el primero en usar uno de los 40 nichos, dice. Ya. Todavía está solo. Dice que eligieron el número 13 por octubre, dice San Eduardo, su padre se llamaba así. Claro. Y yo no sabía que en octubre la Unión de Artesanos está de aniversario, el 14. Ya. Y ese día, hace años, murió un hermano de mi padre. Al otro día del funeral encontré una foto de mi padre en la ceremonia de la primera piedra de la remodelación post-27F. Y esta sí que es buena. Un día antes de morir, mi padre le entregó varios papeles de toallas de papel ordenaditas. Y al día siguiente, antes del funeral, las repartió en el velorio, dice. Las había contado. Eran 81, la edad de mi padre, dice. Le gustaban los acertijos. No, no, no estaba relacionada con bomberos, pero... O sea, tangencialmente sí, pero está bien, está bien, sí. Muy buena historia. La leímos igual. ¿Quién más nos escribe por acá? Alejandro, dice. César, ¿tú sabes cuál es el motivo por el cual los funerales de los bomberos son de noche? A ver, mira, esto viene básicamente... Tú sabes que antes se decía radical, mazón y bombero. Eran uno solo. Bueno, efectivamente, el funeral mazónico era de noche. Tú sabes que los mazones tienen una serie de tradiciones que son muy crípticas. Y una de ellas era el funeral de noche, con antorcha, etcétera. Donde todos se tomaban de la mano y se iba preguntando uno a uno. ¿Está el hermano tanto? Sí, está el hermano tanto. ¿Está el hermano tanto también? Hasta que se llegaba al hermano ausente. Que era el que había fallecido. Había un complicado ritual. Y eso se efectuaba en los funerales de los mazones en la noche. Y como la mayoría de los mazones eran bomberos, eso quedó como herencia. Los mazones ya, obviamente, no se sepultan de noche. Pero, sin embargo, los bomberos todavía siguen con esta tradición. Que es muy vistosa. De hecho, yo vivo cerquita del cementerio general. Me toca muy seguido ver en la noche estas sepultaciones. Que, bueno, imagínate las luces de los carros mezcladas con la luz de la antorcha. No deja de ser hermoso y llamativo. Mira, acá me escribió otro auditor. Me dice que, estando en la universidad, una compañera, no recuerdo en este momento su nombre, se iba a casar, dice. Y su novio bombero murió en el ascensor de la torre. Ahí, en la torre de Santa María. Me interesa ese WhatsApp, guárdame, sepáramelo, porque vamos a contactar a nuestra amiga. Mira, como siempre uno se encuentra, parece que el Martín Rivas era muy querido. Porque, de hecho, siempre me encuentro con gente que lo conoce. Cada vez que uno empieza a plantear. O tenía alguna relación, un nexo a través de otra persona. Claro, de hecho, fíjate que esa vez que me tocó contactar a alguien para el reportaje que hicimos en la hermandad. O sea, yo me puse a buscar vía Facebook y aparecían los amigos, aparecían efectivamente los parientes, los amigos, los cercanos al mártir de bombero, del mártir Rivas. Otro auditor me dice, César, ¿qué explicación nos podrías dar a propósito del tema paranormal, que hoy es de bombero, pero que hemos hablado en otras cosas también? Ajá. Que estas apariciones fantasmales que de repente, que también hay, como dice, que estas almas en pena que aparecen los fantasmas, dice que siempre aparecen vestidos, dice, si la ropa no tiene alma, dice, la ropa no muere. A ver, mira, esto es como, es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando se habla de barcos fantasmas o de buses fantasmas. Claro, uno podría decir, claro, los barcos no tienen alma, los buses no tienen alma. Es como que cada cosa que existe en el planeta tuviese una contraparte astral. En el fondo, el mundo de los muertos es muy similar, es el mundo inverso, pero dentro de todo es muy similar al mundo de los vivos. De hecho, yo siempre digo que ellos escogen la forma como aparecerse. Ellos pueden escoger, no sé, aparecerse como eran cuando niños, escogerse como estaban dentro del ataúd. Ellos pueden escoger aparecerse en su mejor época, en su peor época. Eso básicamente no entendemos, obviamente, todavía completamente el mecanismo de esta utilería, de esta puesta en escena. Pero lo que sí te puedo decir es que efectivamente son ellos los que eligen la forma, incluso más, materializando no solamente ropa, sino que además enseres, muebles, autos, buses, aviones o barcos. Mira, nos escribe Cristian Garrido al WhatsApp de la radio, dice, sobre los bomberos fantasmas, dice, hay una leyenda que en la tercera compañía de bomberos de Ñuñoa se mueven solas las cosas. Se oyen llantos de niños y dicen que se ha visto el fantasma de un bombero sentado en un antiguo carro bomba. Eso es, dice, en la tercera compañía de bomberos de Ñuñoa. Yo había escuchado esa historia, de hecho, hago un llamado a que, por favor, se comuniquen con nosotros los amigos de la tercera compañía por el WhatsApp de la Bio Bio, más 569-540-543-32, para que efectivamente nos confirmen lo que efectivamente nos está diciendo nuestro amigo. Yo había escuchado del famoso bombero que aparece sentadito ahí en el carro bomba. Tercera compañía de bomberos de Ñuñoa. Y tiene otra historia, dice que en la primera compañía de bomberos de Antofagasta se aparece el hombre de los pantalones blancos, que es uno de los fantasmas de bomberos que se ven allá en la ciudad. Oh, mira, también ahí hacemos un llamado a los amigos de Antofagasta que nos mandan un WhatsApp y que nos comproban esa historia. Mira, después acá dice, César, ¿tú sabes algo del fantasma del bombero Germán Tenderini? Que era un fantasma que se aparece en el Teatro Municipal de Santiago, que fue un bombero que murió en 1870. ¿Y la calle al lado Tenderini? Así es, efectivamente. Germán Tenderini fue el primer mártir del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que fue fundado efectivamente pocos días después, bueno, al día siguiente del incendio de la iglesia de la compañía en 1863, se hace un llamado para efectivamente constituir el Cuerpo de Bomberos de Santiago. O sea, se llama Los Jóvenes, y los que concurren en su mayoría son jóvenes, como te decía yo, liberales, la mayoría de ellos mazones, etcétera. Estaban entre ellos Domingo Santa María, estaban, bueno, varios que después fueron presidentes, Balmaceda, Daniel Pinto, etcétera, bajo el alero de José Luis Claro. Y efectivamente, en 1870 hay un incendio en el flamante Teatro Municipal, y, bueno, en circunstancias de la ocurrencia de ese siniestro, fallece el bombero Germán Tenderini, que, de hecho, se dice que se ve todavía, se dice que se ve todavía en los balcones del Teatro Municipal, se dice que su fantasma todavía se aparece ahí, y efectivamente él resulta ser el primer mártir de bomberos de Santiago. Eso hay que dejarlo en claro, porque anterior a la de Santiago fue la compañía de bomberos de Valparaíso. Y pregunta este mismo auditor, ¿qué es la piroquinesis? Ah, la piroquinesis es básicamente la facultad paranormal que tendrían ciertas personas, inconscientemente, de provocar fuego, dígase, por ejemplo. Es un fenómeno que está muy relacionado con los poltergeists. Bueno, básicamente el movimiento objeto. Te pongo un ejemplo. En el Poltergeist de Colina, en 1998, aparte del movimiento objeto, aparte de las cosas que caían solas desde el techo, prácticamente como si se hubiesen ojales en el techo, pasó que hubo varios objetos que se quemaron solos, entre ellos la Biblia de la casa, que abierta y todo, para tratar de combinar este espíritu que se retirara, apareció un día totalmente quemada. Y bueno, básicamente la piroquinesis se le atribuye al causante del fenómeno Poltergeist, que generalmente resulta ser un adolescente que, bueno, en la edad de la pubertad, desata ciertas energías, entre ellas la capacidad de generar fuego. Distinto es, que también, ojo, hay un caso en Ñuñoa que se dio también de piroquinesis. Era una chica, una muchacha adolescente, calle Rosita Renar, si mal no recuerdo, que efectivamente llegó a provocar más de 25 focos de incendio al día, y bomberos tuvo que concurrir las 25 veces. Se cambiaron de casa porque creían que era la casa. En la casa donde se trasladaron lo mismo, también empezaron a surgir focos de incendio inexplicables. Y eso aprovechamos de decirlo a nuestros amigos bomberos, se nos olvidó mencionar eso, que también estamos buscando incendios extraños, o estamos buscando también la combustión humana espontánea, que es distinto a la piroquinesis. Otro fenómeno. Vamos a seguir con nuestro panelista de las madrugadas de jueves, César Parra, periodista, escritor, especialista en temas paranormales, pero ya son la una de la mañana con 33 minutos. Hacemos una breve pausa y ya seguimos con César Parra en el trasnoche de la radio. Una de la mañana con 39 minutos y estamos llenos de historia acá de bomberos, historias paranormales, historias de incendios también. En nuestro WhatsApp, el más 569-540-543-32. Por ejemplo, nos escribe Rosbita Bello, dice, mi historia con relación a los bomberos es la siguiente. Me encontraba en un funeral de un bombero, de ovejería, dice, y estaba esperando que saliera el cortejo. Y se me acerca un señor, me dice, qué bien que hayas llegado a despedir a tu vecino. Y luego agrega, para mi funeral, tú también viniste. Y ahí lo miro, dice, y me doy cuenta quién era. Era el bombero Calistro. Lo busco con la mirada y ya no estaba. No me dio miedo, pero me gustaría saber por qué se me apareció en el funeral de un vecino que también era bombero. Rosbita Bello. Mira, qué interesante. Quizás también quería ir al funeral de su colega y amigo, seguramente. Y le dio las gracias, tú fuiste a mi funeral y ahora viene al de tu vecino, Liz. Pero que echa la delicadeza del fantasma no le da miedo a ella. Le habla y después ella se percata. Y eso es muy común en la historia del fantasma. Y esto fue en medio del funeral. Entonces, pasaba a piola, estaba vestido, era una persona normal. Mucha gente, etcétera, claro. Oye, ¿sabés qué? Por ejemplo, en Toluca, México, mi estimado Christian Gil, ha llegado a tanto ya el tema de la compañía de bomberos en Brujá, que los bomberos de Toluca, México, optaron por hacer un museo embrujado dentro de la compañía de bomberos. Y bueno, ha resultado que además es una buena forma de recaudar ingresos también para la compañía. Así que por si no lo saben o si quieren pasar algunos amigos que estén allá, chilenos que quieran estén en Toluca, México, efectivamente, en el cuartel de bomberos local existe un museo embrujado en la estación de bomberos de Toluca con toda la decoración y leyenda que son contados por los mismos bomberos de la compañía. Ricardo de Granero dice, pertenecí por 21 años a bomberos, dice, allá en Graneros. Ya. Una vez estábamos en la guardia nocturna, llovía mucho y había mucho viento. No teníamos sala de guardia, por ende, nos quedábamos en el salón de honor donde todos los fundadores habían sido velados. Oh. Y ahí, de hecho, estaban las fotos de todo ello y había un piano de cola muy antiguo. Un día, pasada la medianoche, nos acostamos, tiramos la talla y como a la una de la mañana nos pusimos a dormir. De repente, estábamos todos en silencio en el cuartel escuchando el viento y empieza a sonar el piano. No, más encima. El piano que estaba ahí en el primer piso. Quedamos todos asustados y helados, dice, algunos no aguantaron y se fueron a sus casas, dice. Mira, todos bomberos. Mira, mira sus bomberos, ¿ah? ¿Qué tal? Oye, a propósito, hay una excelente foto de fantasmas que fue sacada en la compañía de bomberos en la localidad costera de Guanaqueros en Coquimbo. ¿Por qué? Porque ellos tenían una camioneta muy linda de rescate que es conocida como la R9, una joyita. Y bueno, los más jóvenes se comenzaron a tomar fotografías con el celular, con la R9, hasta que uno de ellos se dio cuenta que en la foto salía una persona sentadita en el volante, que era un aspirante que había estado con ellos en la instrucción y que parece que había fallecido la mente. Ah, no, mira, es el rostro de una mujer sentada en el interior de la camioneta frente al volante. Se puede ver que tiene chasquilla y una de sus manos parece estar más encima tomando el volante. ¿Qué es lo que dijeron en su momento los bomberos de Guanaqueros? Especialmente el comandante, el capitán, perdón, don Francisco Contuliano, dijo uno de los voluntarios que el papá también es bombero, dice que posiblemente era una de sus tías que había fallecido recientemente en Arica. Nosotros no ubicamos a esa persona y a nosotros nos parece que alguien está en el cuartel. La imagen ha sido muy comentada y llegamos nosotros incluso a mostrársela a la comandancia. Mira, nos escribe Sergio y esta historia sí que está buena porque es reciente. Mi nombre es Sergio, dice, les cuento que el día 12 de abril del 2014 dice en Valparaíso, ¿se acuerdan del mega incendio? Por supuesto que sí. Cerro La Cruz, Cerro Las Cañas, Cerro Delicias, y parte del Cerro El Litre, Cerro Monja, Cerro Merced, Cerro Ramadita, Cerro Rocuán. Se quemaron cerca de 3.000 casas. Al comienzo del incendio nos encontrábamos en la calle El Vergel, en el Cerro La Cruz. Bajamos por una quebrada a ayudar a una familia que no podía salir. Logramos ayudarlos y regresamos a intentar sacar algo de sus visitas de la casa. En eso entró un bombero y nos gritó que saliéramos, que el fuego ya había envuelto la casa. En eso él quebró una ventana y salimos. Pero al llegar arriba a la calle le dijimos a los bomberos que estaban arriba que había uno de sus compañeros abajo. Y nos dicen no, si estamos todos acá arriba no ha bajado nadie. Créeme que es una historia de vida que jamás nos olvidaremos. Un bombero que estaba ayudando en el incendio de Valparaíso del año 2014 que al parecer era un fantasma. Obviamente que claro, después de un encuentro con los desconocidos, ¿quién queda igual? ¿Quién queda igual? Mira, después acá nos escribe a ver, espérame. Por mientras, terminamos la historia de Guananquero. Lo que tengo que, hay mucha historia, lo que pasa es que de repente, me cuentan algunas que nos tienen que ver con Bombeno. Lo que pasa es que Guananquero tiene una vuelta de tuerca también, a propósito del R9 y la señora que aparece en el auto del cuartel. El cuartel fue construido en 1978 en un viejo galpón que ya existía en la zona. Y este lugar ya no era ajeno a fenómenos extraños. El hijo del cuartelero contó que una mañana cuando iba al colegio se le prendió la luz de la misma camioneta. Vio que se le prendió y estaba todo apagado. Hay algunos que dicen que escuchan algo, que se cierran puertas, pero nada tan claro como lo que se logró obviamente captar en la foto del bombero Guananquero. Nuestros amigos que quieran verla pueden googlearla, buscan fantasma compañía de bomberos Guananquero y van a ver la imagen que estamos comentando. Mira, este mensaje está bueno. Javier de Melipilla Fui bombero por 12 años y al morir un bombero por causas naturales nosotros lo velábamos siempre en el cuartel y pone entre comillas dice carreteábamos con el cajón por última vez dice le dejábamos el copete favorito del difunto sobre el cajón y nos amanecíamos con él. Los voluntarios que son astemios deben elegir entre tomar el copete del favorito del difunto o retirarse de la ceremonia. Mira la tradición o sea más encima le tamborilean la cueca la dio arriba del cajón ni más ni menos miren que bonita tradición que nunca la he escuchado veamos si se repite en nuestros cuarteles a ver si por ahí nos pueden mandar alguna información. Mira hola buenos días soy el transportista del norte dice fui voluntario y soy voluntario llevo 17 años en la primera compañía de bomberos de Quilicura dice y en nuestros cuarteles teníamos a nuestro conductor insigne dice el señor Nibaldo Bustos dice el cual ya lleva un tiempo fallecido y sepultado en el cementerio de Quilicura muchas veces en nuestro carro antes de salir suena la sirena llamado gato o simplemente se enciende uno de los equipos antes de salir a un llamado don Nibaldo nunca nos ha abandonado a los bomberos de Quilicura abrazos a todos dice mira sigue prestando servicios desde el más allá él avisa antes que suene la alarma él da el aviso prende algo en el carro que van a tener que salir mira o sea sigue cumpliendo su deber desde el más allá en la primera compañía de bomberos de Quilicura pasa eso vamos a anotarlo vamos a dejarlo bien resguardado mira acá otra historia esa se es potente es larguita ya no cuéntala nomás dice estimados amigos fui bombero de Ñuñoa por muchos años dice la historia que según la numerología o las cábalas nos pueden regalar historias muy especiales corría el mes de noviembre del año 1962 exactamente la madrugada del día 14 se declaró una alarma de incendio en las calles Macula y Madreselva trabajaron muchas horas en este incendio ya supuestamente controlado este incendio se produce una gran explosión en la cual mueren instantáneamente dos bomberos de la segunda compañía de bomberos de Ñuñoa quedando muchos heridos meses más tarde en abril del año 63 se les une otro bombero lesionado también de la segunda compañía de bomberos las cosas de la vida pasaron muchos años hasta llegar el año 1973 unos meses antes del golpe de estado se despacha una alarma de incendio curiosamente en las calles Macul y Madreselva son despachadas varias compañías era un incendio declarado nuevamente curiosamente en las mismas coordenadas en que murieron años atrás los tres mártires de la segunda compañía dice Ñuñoa y dice que nuevamente la segunda compañía es despachada a esta nueva alarma de incendio un joven voluntario tripula el carro porta escalas de la compañía y dice que llega un bombero más antiguo y lo hace bajar del carro para abrir los portones para salir al incendio dice la historia que al ir a abrir las puertas el carro porta escala se acciona y aprieta contra el portón reventándole y muriendo instantáneamente dice la historia que la muerte de este joven voluntario libró con su sangre una nueva desgracia de proporciones para esta unidad cada vez que ocurre una alarma en estas coordenadas hasta estos días la segunda compañía evita llegar primero a cualquier alarma para que no ocurra alguna desgracia que buena historia mira y sigue la historia no termina ahí aquel carro porta escalas que matara este joven voluntario por los años quedó fuera de servicio y guardado en la décima compañía de Ñoñoa la unidad más joven de este cuerpo de bomberos una tarde de invierno en que llovía torrencialmente son despachadas las compañías a un incendio en la comuna de la Florida quedó la sala de máquina vacía y la secretaria fue a cerrar los portones y para mayor sorpresa ve bajar de aquel carro porta escalas a un joven voluntario vestido de bombero antiguo y ella le dice ¿por qué no fue el incendio? y a lo que él le respondió que él estaba ahí para cuidarlos y se sonrió mira y ella se fue a la oficina no tomó mucho más en cuenta esa visita especial no sabía quién era al llegar del incendio ella se acerca al teniente a cargo de la unidad y le comenta dice oiga se les quedó un joven voluntario ella le dijo que lo conoce porque lo había visto en varias ocasiones en el cuadro de honor el teniente le dijo que no se le había quedado ningún bombero en el cuartel para ir al incendio entonces le dice muéstrame el cuadro ¿quién es? fueron a mirar el cuadro y la secretaria le dice empezaron a buscar los cuadros dicen los años de servicio y no podía encontrar su foto y al llegar al último cuadro ella con gran sorpresa le dice teniente aquí es él es el teniente nervioso le dice ese joven murió hace muchos años atrás con gran asombro y miedo ella se fue del cuartel y nunca más volvió a la secretaria hoy bravo me saco el sombrero aplausos para nuestro amigo qué gran historia qué grandes historias décima compañía de bomberos de Ñiñona pasó eso oye a todo esto bueno nuestro amigo si es santiaguino ese whatsapp guardabuelo está postulando sabés que voy a regalar una entrada para el nuevo tour que estamos estrenando que es el ghost tour carretera perdida que se va a realizar en el depósito de autos chocados más grandes de la región metropolitana ¿y dónde queda eso? eso queda por ahí por Mayoco no puedo dar las coordenadas exactas ya pero el tema es que imagínate imagínate que de hecho se han visto autos chocados que se les prenden las luces de noche mira los focos esta pregunta está buena a ver por favor desde la serena Pedro Valenzuela dice pregunta para César César tú sabes si la persona que se crema estamos diciendo una persona se muere obviamente se decide cremar versus la persona que fallece por otra causal y que la entierran en forma normal sin cremar ¿puede haber diferencias en el ámbito paranormal en el decir de la aparición en el mover cosas porque uno fue cremado y el otro simplemente fue sepultado? mira excelente pregunta de nuestra amiga creo que la contestamos alguna vez al principio de esta sección ya hace algunos meses pero vale la pena volver a recordarlo a ver si efectivamente fue una persona que tuvo una larga enfermedad que de algún modo sabía que esto iba a desembocar en su muerte significa que ya ha pasado por un proceso y obviamente que en ese caso no hay problema alguno con la cremación desde mi humilde punto de vista ahora bien si es alguien que ha muerto de un ataque al corazón de un fulminante de un derrame cerebral o de un accidente de tránsito en esos casos yo no recomiendo la cremación ¿por qué? porque efectivamente la muerte ha sido tan repentina que ni siquiera basta el ritual funerario digas el velorio para que esa persona muchas veces se dé cuenta que ha fallecido y más aún complica el proceso de desprendimiento del alma del cuerpo el hecho de que sea cremado de inmediato eso es sinónimo de que ese cuerpo esa alma perdón de esa persona va a quedar de algún modo confusa dando vueltas quizás incluso hasta molestando en su propia casa yo creo que por allá apunta la pregunta que nos hace nuestra amiga así que no recomiendo la cremación pero en casos de muerte demasiado repentina a no ser que sea chictamente necesario mira que pregunta Ricardo es cierto que los espíritus cuando se les visualiza es como si tuvieran una edad bastante menor que a la edad de la que fallecieron mira como te digo son ellos los que escogen por ejemplo JJ Benítez según él él dice que su padre cuando es que era un hombre ya mayor que superaba los 80 años se escogió escogió aparecérsele a su hijo que en este caso es JJ lo hizo de unos 35 años como en el esplendor de su juventud por decirlo de algún modo pero eso es muy raro que ocurra generalmente para ser reconocidos escogen el mismo aspecto y la misma edad con que fallecieron eso es lo más común en realidad pero sí efectivamente se puede dar con algunas decepciones mira acá siguen llegando los mensajes mira acá me dice hace años atrás en Temuco los bomberos fueron a un incendio y la única persona que se quemó fue la señora que vivía en la casa la casa no se quemó las sábanas estuvo marcada el cuerpo de la señora dice Enrique Araya desde Temuco esto lo vamos a guardar porque es el primer caso en Chile ojo esto es histórico primera vez en Chile que estamos detectando desde Radio Bio Bio un caso de combustión humana espontánea un caso de combustión humana espontánea yo te voy a decir incluso cuáles son las características de este fenómeno primero que todo lo que dice nuestro amigo muy bien el tema de que todo lo que rodea el cuerpo no se quema en cambio el cuerpo aparece totalmente carbonizado tú entenderás que tú sabes que el promedio de cremación es algo así de 12 kilos por hora pero sin embargo estos incendios de combustión espontánea en 2 horas perdón en menos de 10 minutos y el cuerpo ya está totalmente hecho cenizas incluso los huesos el material óseo ¿quiénes son candidatos fuertes al tema de la combustión humana espontánea? guárdame ese por favor y el niño también porque estamos hablando del primer caso que estaría siendo documentado en Chile de una combustión humana espontánea casi siempre ocurre entre individuos de edad avanzada tenían sobrepeso mujeres mayores son mucho más susceptibles que hombres en este caso era una señora por lo que nos relata nuestro amigo parece alcoholismo casi todas las víctimas muertas de combustión humana espontánea se entregaban a los placeres de la embriaguez viven solos y fuman hasta puesto que la persona tenía ese perfil seguramente mi padre fue cuartelero en una compañía de bomberos en San Pedro de La Paz y nos fuimos a vivir toda la familia los primeros años fue complicado ya que en la noche se movían las sillas del casino escuchábamos pasos y en la compañía no había no había nadie dice estos ruidos eran siempre de noche y de día pero con el tiempo nos acostumbramos dice les mando saludos a César soy camionero dice los escucho todas las noches chale papá mira está bien mira y acá nos manda un auditor una historia que tiene que ver con los funerales de los bomberos en la noche ya pues que nos cuente por favor era el año de 1859 y Chile vivía una encendida revolución con características de guerra civil numerosos sectores de la ciudadanía atacaban al gobierno por su excesivo autoritarismo y para que se imprimiera una línea mucho más liberal en sus iniciativas reinaba cierta inestabilidad política y las autoridades de la época decretaron toque de queda con el fin de evitar el tránsito y el quehacer normal de las personas el 12 de abril de ese año la tercera compañía del cuerpo de bomberos de Valparaíso tuvo que lamentar la pérdida del voluntario Domingo Espiñeira sus camaradas no contaron con la autorización correspondiente por parte de las autoridades para realizar sus funerales debido al clima de revolución que existía en esos momentos por esta razón los bomberos decidieron realizar el funeral de su joven camarada en forma oculta y teniendo como aliado la oscuridad de la noche alumbrándose solo con antorchas chonchones y faroles hasta llegar al campo santo así se dio inicio a una tradición que se ha mantenido por casi 150 años dice acá desde entonces y creando una tradición de magia y leyenda los bomberos de todo Chile sepultan de noche a sus compañeros de nobles postulados portando en sus manos acostumbradas a las hachas pitones modestas y humildes antorchas que acompañando a la muerte simbolizan el fuego y la luz palpitante de la vida mira buena teoría también de hecho vamos mañana voy a llamar al Antonio Márquez al Antonio Márquez que despertó en la historia de bomberos para que nos saque la duda definitivamente del origen del funeral nocturno ahora bien me hace mucho sentido lo que dice el amigo porque la mayoría ¿sabes por qué en el fondo la mayoría de los jóvenes que ingresaron al cuerpo bomberos eran de carácter de talante liberal incluso hasta revolucionario en aquella época porque en el fondo era un modo de ellos tener una estructura dígase con un comandante comandancia etcétera capitanes para una eventual revolución contra el gobierno de Manuel Món era una forma secreta de tener una especie de guerrilla oculta preparada en las poschimerías del gobierno autoritario de Manuel Món oiga ¿tuvo bien entretenido las historias que llegaron esta noche? bien bueno yo quedé conforme tuvimos el único caso de combustión humana espontánea que alguna vez yo haya reportado en la historia de Chile aquí le vamos a sacar foto a todos los mensajes que faltan y diga dónde le pueden escribir bueno a todos los amigos que me quieran contar las historias ahí quieran que quieran verlas en el futuro libro que voy a sacar bueno mándenlo a cesarparra68 arroba hotmail.com cesarparra68 arroba hotmail.com y los que quieran ir a carretera perdida o alguno de los otros tours que estamos desarrollando los fines de semana reservas arroba patrimonioio.cl reservas arroba patrimonio vivo.cl ya mi amigo nos vemos el próximo médicos enfermeras auxiliares hospitales clínicas me gustó eso ya hagamos un especial de hospitales de salud para la próxima semana eso gracias cesar un abrazo que estés bien dos de la mañana en punto nos vamos al informador nadie duerme estás con el mejor equipo el trasnoche de la radio